Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España. Hoy estamos aquí en Atocha y estoy esperando porque vamos a hacer una excursión. Vamos a ir a una finca y aparte vamos a comer con el chef Roberto Capone. Las fincas que están aquí abajo son las fincas de invierno, entonces todas las vacas, nosotros tenemos una explotación de unas 300 vacas y las vacas en invierno están aquí, paren aquí, las cuidamos aquí, las echamos de comer y luego cuando empiezan a parir, a partir del mes de octubre, septiembre, octubre, luego la quitamos los terneros, que son los terneros que van al cebadero y luego las vacas, como os he dicho, pues en el verano suben a las sierras, los pastos de sierra, son pastos de la Comunidad de Madrid, son fincas que los arrendamos a la Comunidad de Madrid y pasan allí el verano y luego, pues según el tema de la comida, pues están más o están menos tiempo, normalmente luego ya cuando llega el frío se bajan ellas solas y luego las colocamos aquí en las fincas y echamos los mentales y todo así. Si queréis vamos andando un poco por allí, y las cambiamos otros cuantos. Y cuando crezca esto, vienes el... Mira, ya se están alborotando. ¿Sabes que estás aquí o qué? Sí, sí, sí. ¿Estás a ver que estamos allí? O sea, de todos los que estáis ahora mismo, ya te sacan... A mí no, pero vamos, en cuanto a mí las vacas y las vacas en cuanto a eso pues... Aquí estamos en el cebadero. Aquí tienen la comida, tienen el pieza de inflexión. Sí, sí, no... Hasta que empiezan... Ya se reaccionan ellas. Ya se reaccionan ellas. Se reaccionan las vacas en las vainas. Vejanos... Deja, no... Vean-se. Vean-se a chico también que... Vean-se. Qué bonito comdo. Vean-se. Vean-se. Lo que os decía yo del cruce industrial es decir, cuando están a la charoles pues salen con este pelaje. Ahora vamos a comer en el restaurante Dutri. En el restaurante Dutri, el amigo Rafa y la compañía. En el restaurante Dutri, el amigo Rafa y la compañía. En el restaurante Dutri.